de la falla en el sistema de cableado en el hospital general San Juan de Dios, lo que provocó la falta de abastecimiento de energía eléctrica. Una falla en el sistema del cableado subterráneo es la causa del apagón que por más de tres días ha afectado al hospital general San Juan de Dios. Según el ministro de salud, Francisco Coma, se cambiarán mil quinientos metros de cable para restablecer el servicio en un lapso de ocho horas. Específicamente hubo un problema con una porción del cableado del hospital que es el que lleva la energía eléctrica de la subestación hacia el hospital. Se detectó y los proveedores y las personas que están a cargo de mantenimiento del hospital han estado trabajando para hacer un proceso de reposición de este cableado. Ha habido un grado de avance del cincuenta por ciento en el trabajo de reposición del cableado, pero en el proceso se encontró una porción de la tubería donde va el cable que estaba obstruida. Esto obligó a detener, digamos, la continuidad del cableado y a perforar, digamos, una loza de un metro y medio aproximadamente de espesor para poder llegar al punto donde se considera que está la obstrucción. Estamos esperando la respuesta de las empresas para saber en qué momento detectan esto. Una vez hayan solucionado el problema de esta obstrucción, podrán continuar introduciendo la guía y llevando el cable al punto final para su conexión. Francisco Coma detalló que otros hospitales les apoyan en la recepción de emergencias que por el momento no pueden ser atendidas en este centro asistencial. Lo que se hace es que se implementa esta llamada de emergencia y se solicita el apoyo de distintas unidades ejecutoras. En este caso, están apoyando en el manejo de las emergencias complejas o de los casos más complejos al Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Luzbelo, el Hospital de Especialidades de Villanueva, el Hospital de Amatitlán, el Hospital Pedro Betancur, está también el Hospital de Infectología Pediátrica, que justamente es donde vamos en este momento a referir a siete recién nacidos que requieren de cuidados especiales a efecto de no generar una mayor sobrecarga sobre los pacientes que ya están ingresados. El doctor Alfaro, el director, explicaba muy bien que se están optimizando el uso de las áreas de tal manera que no se genere una sobrecarga sobre el sistema de generación alterno que se está utilizando. Para mantener un suministro de energía emergente en los servicios que sigue brindando el Hospital San Juan de Dios, se están utilizando cinco generadores distribuidos.